¿Qué es la planta procesadora de lácteos? Este es el contrato interadministrativo número 485 de 2014, donde se construye la planta, la infraestructura física, está por 7.891.869.126, con un plazo de 12 meses, acta de recibo final, el 1 de septiembre de 2017. Seguidamente tiene el convenio interadministrativo número 501 de 2017, donde se plantea allí la adoptación y terminación de la planta por 4.799.999.410, con un plazo de 1 de septiembre de 2017. Estos convenios ya han sido ejecutados, terminados a feliz término, dentro del proceso contractual. ¿Qué se elaboró allí? Las líneas de producción de la planta son queso, yogur, mantequilla y arequipe. Se le entregaron la mejora del municipio de Arauquita mediante la figura de acta de entrega con compromiso de pólizas que amparan este proceso. El terreno es de propiedad del municipio de Arauquita, por eso se hace la entrega formal mediante acta de entrega. El municipio de Arauquita en estos momentos está perfeccionando el comodato para entregarlo, entre otras cosas, para uno de los postulantes que en estos momentos está listo, que es una figura que ellos han llamado, una asociación de asociaciones que se llama INCOLAR, en el cual agrupa asociaciones productoras de lácteos como APROCOLEDA, ASPROLAR, FRESPOLAR y CORPOAGRO. Adicionalmente a ello, se me fue una diapositiva, en estos momentos está pendiente la etapa tres, que es el establecimiento de cuatro puntos de acopio en los municipios del Triángulo Lechero, un centro de acopio en el municipio de Fortúl, tres en el municipio de Arauquita. Este es un proyecto que está viabilizado ya por cuatro mil cuatrocientos veintiocho millones de pesos, es un proyecto que viabilizó la ADR y en esos momentos está en proceso el permiso ambiental ante el CORPO y Nokia para continuar con el proceso contractual. Seguidamente dice, bueno, en el punto doce, presentar informe y avances de dificultades presentadas de la planta procesadora de plátano ubicada en la vereda Corocito. Este es el contrato número 019 de 2014, tiene en la fase 1, se hizo el estudio de factibilidad en el 2014, después en la fase 1 del contrato 557 de 2015, que es un contrato de obra, con el 520, que es el contrato de interventoría. En el 2014 se hizo el estudio de factibilidad para el montaje de una planta de transformación agroindustrial de plátano en el municipio de Tame, departamento de Arauca, el cual la viabilizó. En la fase 1, la construcción y montaje de la planta de transformación agroindustrial de plátano en el municipio de departamento de Arauca. En la fase 2, tenemos el contrato 294 de 2019, que es el contrato de obra, y el 295 de 2019, que es contrato de interventoría, en el cual constituye la construcción y montaje de maquinaria y equipos de la planta de transformación agroindustrial de plátano, fase 2 en el municipio de Tame, departamento de Arauca. El fase 1 se inició en el 2014, fase 2 en el 2019, por 1.639, con una inversión hasta el momento de más o menos 11 mil millones. Tiene una capacidad instalada en el 100% de 100 toneladas a día. Tiene unas líneas, cinco líneas de producción en esta planta. Una es la planta empacada de plátano al vacío. La segunda línea es empaque. La tercera línea es chip de plátano. La cuarta línea, croquetas de plátano. La quinta línea, sinal de plátano. Y la sexta, que hay un error de transcripción, es de harina de plátano. El contrato se encuentra en ejecución en la segunda fase. La fase 3 en este momento cuenta con recursos asignados por la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, está por 11 mil 495 millones 258 mil 265 y consiste en cerramiento perimetral, plataformas, una báscula, construcción de cafetería, restaurante de agropunto. Es un proyecto que está viabilizado y se encuentra en el proceso contractual en la Agencia de Desarrollo Rural. Agencia de Desarrollo Rural